... ¿Cómo se nota que es fiesta? Guapa te has puesto, Hermelinda. Ya he oído gritar a tu tía. No reventará de una vez. Mal genio tiene. ¿Vas al baile de lema? Hombre, claro. Yo también. Dicen que va a tocar la banda del Furriñas. Mucho mejor que la gaita. ¿Dónde va a parar? Entonces, ¿al baile vas sola? También tú podías engrasar esa pierna. ¿Me está dando una dentera? No, sí. Un día de estos voy a ir a la coruña para que me la cambien. Mejor será, porque con esa música... Bueno, pues yo te dejo. ¿Pero no ibas tú también al lema? Sí, pero después... Es que tengo que hacer antes una cosa. Bueno, bueno, pues hasta luego. ¿Qué va a empezar? ¡Gracias!